Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Tristes noticias para la familia de Ramiro Oliveros, muere Ramiro Oliveros, viudo de Concha Márquez Piquer, a los 82 años de edad. Ramiro Oliveros, viudo de Concha Márquez Piquer, falleció este miércoles en su domicilio de Pozuelo Alarcón a los 82 años. El actor arrastraba serios problemas de salud durante los últimos años que empeoraron considerablemente, tras la muerte de su esposa, en 2021, a la que despidió entre lágrimas y postrado en una silla de ruedas. Ramiro ha estado ingresado en varias ocasiones durante los últimos meses debido a problemas pulmonares. En octubre, además, sufrió un infarto de miocardio. Su hija Iris ha confirmado la fatal noticia en ABC, ha sido un fallo multiorgánico. Mi padre estaba con muchos dolores, por los pulmones, una úlcera en el pie por problemas de circulación, el corazón. Desde que se fue mi madre no ha ido a mejor sino todo lo contrario, ha lamentado. El velatorio será en la sacramental de San Isidro y el sábado el entierro. Mi padre descansará junto a mi madre para siempre, ha dicho. Oliveros estudió arte dramático en el Royal Court de Londres y posteriormente en París y Frankfurt. Regresó a España en 1965 y trabajó en montajes de teatro clásico, con obras de Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo, Pirandello o Eurípides. Debutó en televisión en los años 70, con espacios como hora 11 o teatro de siempre, hasta que se puso delante de las cámaras como el Pantano de los Cuervos, de Manuel Caño. Se casó en tres ocasiones, su primera esposa, con la que tuvo dos hijos varones, Samuel y Ramiro. Murió muy joven, la segunda fue la fotógrafa argentina Consuelo Buenader, de la que se divorció en el 82, y por último Concha Márquez Piquer, el amor de su vida, con la que tuvo a su hija Iris. Ya por fin descansará junto a su mujer. Desde este canal le mandamos las condolencias a su hija Iris, y a toda su familia, descanse en paz, y que Dios lo tenga en la gloria. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!